Nos metemos junto a Maletriero en Glow. Nos va a estar contando un poquito acerca del micro-needling con colágeno y elastina. Bueno, hoy hicimos un tratamiento del micro-needling. Es introducir colágeno y elastina, en este caso, para rejuvenecer y para darle más luz y más vitalidad a una piel que es si bien es joven. Pero ya empiezan a tener mínimas límites de expresión y por ahí hay algunas chicas molestas que trabajamos exclusivamente la hidratación y la renovación de la piel. Este tratamiento también es aplicado para lo que es el lifting no quirúrgico con micro-needling. Es uno de los tratamientos más revolucionados porque podemos acceder al párpado móvil. Y no con una paratología se lo puede hacer, ya que el ojo es uno de los órganos más delicados del cuerpo y puede correr riesgo de deshidratación. Entonces, por eso es que no se utiliza paratología de ningún tipo de corriente. En este caso, sí podemos trabajarlo rejuveneciendo y mejorando la piel. Para turnos o consultas, llaman al 3517-910135 o por Instagram pueden contactarnos al arroba GlobalMatter. Gracias.